Preciosa familia, no es tanto lo estético, sino el alto precio de sus vidas delante de los ojos del Señor. Somos de muy alta estima delante de sus ojos. Emilio Castillo, su hermano, su amigo. Qué placer saludarles y pasar un ratito aquí para tomar el pan nuestro del día de hoy que viene de la palabra de Dios. Entonces es pan no para satisfacer el cuerpo, tanto como la necesidad espiritual, el alma, el espíritu nuestro, fortalecerlo, que crezca en su fe, en su seguridad, en su confianza. Bueno, soy pastor para la Iglesia Bautista Trini de la ciudad de Brownswick, Texas. Y nos ubicamos en el 505 de la Old Alice Road, código postal 78520. Hoy es un 10 de junio de 2022, Pía Precioso, día calientito. Nos acercamos ya rápidamente a el verano. Mi hermano, tengo un tema interesante. Por título dice, este asunto de Dios. Este asunto de Dios. Son unos compañeros de trabajo. Muy poco documentados o escasamente documentados en lo que es el ámbito religioso. Pero por ahí está un compañero que tiene, proyecta su fe en Cristo. Y le dicen, oye, viene ya la Semana Santa. Oye, eso tiene que ver con algo de una Pascua. ¿Qué es? Le preguntaron. ¿Qué es ese asunto de Dios? Miguel, pues tomó el tiempo de compartir con ellos cómo Dios había sacado a Israel de la esclavitud de Egipto. Cómo había dispuesto que aquella noche comieran un cordero asado con panes sin levadura. Pero que la sangre del cordero la pusieran como una marca en las puertas de sus chozas, de sus tiendas. Y el ángel de la muerte, al ver la marca de la sangre del cordero allí, no tocaría al primogénito de esa familia o los primogénitos de sus animales. En Egipto no hubo ese señalamiento, esas instrucciones y todos los primogénitos en Egipto murieron. Hermano, pues la Pascua viene de una palabra hebrea, Pesach. Y quiere decir que el ángel pasó por encima de, no tocó aquellas casas con la muerte del primogénito. Y los judíos todavía celebran la Pascua judía, un 17 de, un 14, pero el mes de Lisán en el calendario judío. Nosotros, mi hermano, no tenemos una fecha precisa en el calendario para celebrar la Pascua de Cristo. Él es nuestra Pascua, Él es el cordero que fue sacrificado, su sangre limpia de todo pecado. Y no tenemos que esperar que el calendario nos diga, ahora es día de Pascua. Tenemos todos los días que recordar que Él murió, derramó su sangre por nosotros y Él es nuestra Pascua. No celebramos la Pascua judía, celebramos a Cristo, el Cordero Pascual, propiamente cuya sangre una vez para siempre fue puesta allí como ofrenda por nuestro pecado. El apóstol Pedro aconsejó a una iglesia en una cultura que no conocía de Dios. Le dijo, estad siempre preparados para presentar defensa. Fue así como estos compañeros de trabajo le pidieron a su compañero que sí conocía de las cosas del Señor, que les explicara y él tomó oportunidad. Él se sintió realizado de compartir algo que de la Biblia era un buen mensaje y necesario en un tiempo oportuno. Dios nos conceda tratar asuntos de Dios con quienes nos pidan que compartamos con ellos. Dios te bendiga.